Los caninos incluidos son dientes no erupcionados, permaneciendo dentro del maxilar más allá de la fecha de erupción normal, a los 13 años. En la radiografía periapical se ve un canino superior incluido en el maxilar, sin erupcionar en la arcada en un paciente de 15 años, con el canino temporal en boca. En la imagen inferior, una tomografía computada con dos caninos superiores incluidos. La frecuencia de inclusión en la población general es del 0,90% el canino superior, 0,35% el canino inferior. Otra posibilidad menos frecuente es el canino incluido en posición ectópica, en el seno maxilar o en la región mentoniana. La inclusión de caninos es más frecuente en mujeres.